Los gigantes de San Francisco y los jefes de Kansas City se enfrentarán en el Super Bowl número 58, que se celebrará en el Estadio Elegant de Las Vegas, Nevada, el próximo domingo 11 de febrero, donde ambos equipos buscan coronarse campeones y levantar el trofeo Lombardi. San Francisco busca regresar a lo más alto de la liga, ya que la última vez que resultaron campeones fue la edición número 29. En cambio, el equipo de Kansas City busca ganar su tercer título en cinco años y consolidarse como uno de los grandes equipos de las últimas temporadas. El equipo de hockey Gould San Diego regresa a la pista de hielo después de un receso de cinco días cuando ganaron en casa al equipo de Colorado Eagles y se enfrentan hoy de visita al equipo canadiense Calgary Rangers. Los Goulds enfrentan la segunda mitad de la temporada con números positivos, recuperando puntos en la tabla de posiciones con la meta de asegurar un lugar en la postemporada. Javier San Diego, campeón de Central become the final out of the wild 브� brincs del Games in the front, wichtigekonko de la demanda de Gibraltar, coaching l性, presentaciones pudiendo, tener un equipo de coaches enlace de bunun en la pasta que están rotulando a los grandes equipos de jugadores siguanos. De las últimas钟i,iyorsun,music en el equipo del gehore. Tomar un equipamiento afirma,lax, ataques competitivos. Hombre, campeón de flourish en esta pequeña rodilla, 讚 jolizo el equipo del equipo de الجmé cioè ti mismo lo怕 Si hacemos un grupo de jugadores competidores con Sharon Farron en la disputa éénanda, todos los Grandesémicos heel pueden volver a El equipo de baloncesto Aztec de San Diego regresan a la duela cuando visiten hoy al equipo de Nevada. Los Aztecs se encuentran empatados en primer lugar con tres equipos de la conferencia Mountain West con siete ganados y tres perdidos, mientras que el equipo de Nevada se encuentra en sexto lugar con cinco ganados y cuatro perdidos. Ambos equipos vienen de ganar dos juegos consecutivos con ocho juegos restantes en la actual temporada, buscando su pase para el campeonato de la Mountain West que se celebrará en marzo en Las Vegas, Nevada. El equipo femenil de tenis de la Universidad de San Diego logró subir posiciones individuales en el ranking de la asociación de tenis intercolegial. Mia Mack sube la posición número 42 de la nación, mientras que Claudia de las Heras se coloca en el lugar número 58 y Elizabeth Goldsmith se posiciona en el número 115 de la nación. El próximo partido del equipo femenil se medirá ante la Universidad de Hawái el viernes 16 de febrero en las instalaciones de Hogan Tennis Center en la Universidad de San Diego. Para que desiguales de aportes, Xavier Torres. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil.